A los siete años, los hermanos de la Salle pasaban a buscarme por la casa. Los hermanos de la Salle que vivían allá en Higüey, detrás de la basílica, pasaban a buscarme al frente y me llevaban a misa todos los días. Todos los días, a las siete, de siete años, en la mañanita temprano.